...de esta 59 legislatura contra José Antonio Gali, por su falta de capacidad, su ineficiencia, su impericia, por todo el clima de violencia, de ingobernabilidad, de delincuencia, de linchamientos que estamos viviendo. De todos modos, desde la 60 legislatura lo vamos a hacer, pero le pedimos a los diputados actuales que se dignifiquen, que en sus últimos días se porten como representantes del pueblo y no como representantes de Rafael Moreno Valle. Hay diversas excepciones, unas excepciones, pero en general este Congreso ha sido una simple oficialía de partes. Están ahorita sacando todo el trabajo que no sacaron en muchos años. Entonces es momento de que las cosas cambien. La gente votó por un cambio y estamos respondiendo ante eso. Y Tony Gali va a tener que responderle a la ciudadanía por su falta de capacidad y de interés por solucionar los problemas. Mientras ayer estaba tomándose la foto con muchos presidentes municipales hablando supuestamente de seguridad, estaban quemando vivos y linchando a dos personas inocentes. Eso no se puede permitir y lo vamos a juzgar. Le pedimos diputada que desde ahorita se empiece a ver ese asunto porque nosotros en la 60 también lo vamos a ver.